Ramón, Ricardo, Soledad, María Viría. Recién hablábamos fuera del micrófono de lo importante que es la formación y la educación. Sobre todo, un libro. Este libro que trae herramientas de abordaje y de situaciones muy complejas que se dan comúnmente en una familia, en el ámbito de la escuela, en el ámbito de un club, en el ámbito de seres vulnerables como son. Son los niños y los ancianos. Entonces, agradezco la iniciativa Ramón de Boz, de tu equipo, de haber traído esta propuesta hacia Plaza Winkwood como herramienta que decidimos recién y de abordaje ante distintas situaciones. Esto nos lleva y nos acerca más a la realidad, más a estos seres que son tan vulnerables. Y sobre todas las cosas, cómo saber llegar y darles esta escucha muchas veces que es tan compleja y los adultos no tenemos esta herramienta. Entonces, celebro muchísimo que se pueda trabajar de forma conjunta. La política y la ideología no tienen bandera política cuando se trata de un niño o de un ser humano que esté ante cualquier situación vulnerable. Es decir, que bienvenido y sigamos trabajando después de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos y de cada ciudadano y plaza de un club para que cada día esté mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!